Tú vives incrustada en la fortuna, yo vivo encadenado a mil joderas. Pondré mi corazón bajo mis llaves, para que ya no puedas lastimar. Si quieres divertirte, ve a la pelea, ahí podrás comprar hasta mi lado. Tú miras el amor en un suono, me quedas en la hora de las pasiones, y yo de esperanza estoy viviendo, tú vives en sus santos corazones.